Y pues sí, ya lo vieron, estamos con nuestro lector de registros acá chicos, Alfredo Llanjoyana, y el día de hoy vamos a hablar de transferencia, ya te iba a decir electrónica, no, no es transferencia electrónica, es transferencia energética, y bueno, pues gracias a nuestra tribu que se está ya uniendo, y bueno, gracias por la espera, gracias por la paciencia, y seguramente este tema te va a interesar, porque vamos a hablar de los síntomas de una correcta transferencia electrónica, y de los síntomas de una mala transferencia electrónica, bueno, es que venga a nosotros el dinero, bueno, transferencia energética, bueno, es que vamos a tener que ocupar la analogía, porque así como no lo vemos, o sea, nosotros no vemos como de pronto los dígitos que nosotros estamos poniendo, se transpolan de lado a lado, y de pronto ya tienen nuestro dinero en el otro lado, o nosotros tenemos dinero, hagan de cuenta que es la misma base, pero energética, así que bienvenidos, un placer estar con ustedes, ya estamos aquí conectados, ¿ya compartiste amigo o te lo comparto? Tú por favor dale una. A ver, yo aquí le muevo las redes en lo que él se comunica, porque hoy venimos prácticos rápidos y prestos, para poder compartirles este tema, ya los extrañábamos, me preguntaban, ¿dónde anda Alfredo? Pues se anda trabajando. Andábamos trabajando, andábamos trabajando, andábamos la verdad que ya sabes de gira, dándole muy fuerte, y bueno, queridos amigos, muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos nuevamente, gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarnos a compartir, la verdad que solo tengo palabras de muchísimo agradecimiento para todos y cada uno de ustedes que nos hacen favor de darnos su cariño, y también es una manera de dar energía. Hoy vamos a hablar de transferencia energética, y como bien dices, como también muy acertada la analogía de transferencia electrónica, es algo que a veces no vemos, pero es algo que sí percibimos. Tú puedes percibir, simple y sencillamente, cómo se transfiere la energía hasta en un saludo, hasta en una sonrisa, hasta en un abrazo, o hasta en una mirada. Entonces vamos a platicar específicamente cómo se transfiere la energía, y a quién te está dando energía, para que tú hagas tu propio chequeo de cómo está tu propio nivel energético. Un día una señora me preguntó, y muy amablemente me dijo, este joven, ¿y la energía cómo se mide? Dice, no me va a gustar pegar electrodos y esas cosas. Le dije, no señor, así no se mide la energía, no se preocupe. Y si tú tienes esa duda, el día de hoy vamos a clarificar esa pequeña duda, y recuerda que la energía, la energía que tú tienes, se mide en la capacidad que tienes de hacer que las cosas pasen sin pedirlas. ¿Ok? Ese es tu verdadero y propio nivel energético. Lo que tú no pides, pero que comienza a suceder en tu mundo físico, que comienza a llegar a ti de una u otra manera. Esa es una de las maneras en las cuales vas a transmitir y vas a recibir tu energía y la energía que estás recibiendo a los demás de manera correcta. Así que vamos a empezar por varios puntos. Hoy va a ser un programa muy práctico. Entonces déjame nada más mando una primera ronda y luego como a la mitad otra. Y saluditos. Porque si no, no nos va a dar el tiempo el día de hoy. A mi querida Gaby Romero nos saluda. Buenos días, Gaby, ¿cómo estás? Noemí Lascano dice, buenos días, me gustan los temas. Saludos desde Hidalgo. También mandamos un abrazo muy fuerte a Rosa de la Rosa, que nos saluda y nos dice, seres de luz, gracias porque somos lo que tú, somos lo que habita en ti. Fabit Ibat nos saluda. Desde Puerto Vallarta, Pérez Libélula nos saluda y nos manda mucho amor. Y Oli Muñoz también ya está conectada. Mi querida Bárbara Guardado, amiga, te quiero, te amo. En verdad te extraño mucho. Hasta Miami, Florida, le mando un abrazo. Denise Ramos a Seadu, le mandamos un abrazo. A Linda Flores, abrazos. Y bueno, familia, ¿les parece si empezamos de lleno con el tema? Porque lo que estás diciendo, Alfredo, es que esté o no esté consciente, siempre estamos transfiriendo, transfiriendo energía. Es completamente cierto, así es. Tienes que observar que nosotros somos como una especie de imanes, ¿te acuerdas cuando éramos niños y veíamos arriba de las casas unas antenas? Que eran las llamadas antenas parabólicas. Bueno, eso es lo que realmente somos a nivel energético. Cuando tú tienes realmente el entendimiento aquí de que todo absolutamente, todo lo que está a tu alrededor te está generando un cierto nivel de energía, vas a empezar a cuidar más tu entorno y vas a empezar también a cuidar quienes están en tu entorno. Eso es algo muy importante. Cuando vimos el tema de pastel de la vida, recordarás que en la tercera área de la vida hay un área que se llama mis grupos, con quien yo estoy compartiendo energía de manera constante, de quién doy, de quién recibo. Y recuerda, dato duro, tú eres la sexta persona. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que las cinco personas que más te están rodeando, te están entregando una cierta cantidad de energía. Y observa, cuatro maneras fundamentales de recibir energía no correcta. ¿Cómo cuando dijiste las, cuántas personas más cercanas? Cinco más tú. Cinco más tú, ok. ¿En dónde está tu energía? Te vas a dar cuenta que las cinco más cercanas es la calidad de tu energía. Es correcto, sí. La calidad, no estamos hablando solamente del nivel, sino la calidad energética. O te vas a diferenciar en los niveles, ¿cierto? Es correcto, así es. Fíjate muy bien. Vamos a empezar con quién está en mi entorno y qué energía me está dando. Ok. Tienes que observar si la energía hace que tú te eleves energéticamente o te bajan el nivel de energía. Y para esto vamos a ocupar una palabra que se llama distractores. Quiero que te la aprendas muy bien. Distractores. ¿Por qué? Porque hay gente que vive en esos distractores y está bien, es parte de su proceso. Pero tienes que entender que si tú te enganchas con esos distractores, tu nivel de energía también va hacia la baja. Ok, primer distractor. Política. Todos aquellos que hablan de política, normalmente la energía va a estar bajando de manera recurrente. Porque la política es una densidad, o sea, es una energía densa. ¿Aunque tú digas hay buenos políticos? ¿Será? Vamos a ponerlo, vamos a dejarlo ahí. Pero simplemente observa, cuando tú llegas y pones el tema de política en la mesa, ¿cómo se pone el ambiente? De eso. Exacto. Ese es el tipo de energía que estás manejando en ese momento. Ok. Segundo tema que puede subir o bajar la energía dependiendo de cómo estés tú vibrando. Finanzas. Si tu grupo, la gente con la que tú te rodeas, tiene finanzas sanas, es muy probable que hablen a nivel positivo. Si el grupo del que tú te rodeas, sus finanzas no son tan buenas, generalmente va a hablar mal de esa energía. ¿Y qué crees que pasa cuando hablas mal de esa energía? Pues... Menos te llega. La bloqueas, ¿no? Es correcto. Es poner un bloqueo a esa tan sutil y hermosa energía que es la energía del dinero. Y ojo, esto aplica no solamente en una cuestión de que lo hables, lo compartas, o sea, aplica hasta con los chistes que pones en tus redes sociales de... Ay, este, estos chistes de, ay, ya no tengo para la quincena, o hasta en palabras de... Pues como yo siempre soy un pobre, y bueno, llene mil más frases que utilizamos, están hablando de esto, ¿cierto? Desafortunadamente el universo te va a decir concedido, a lo que sea que tú digas, a lo que sea que tú estés indicando y que estés saliendo de ti. Recuerda, primera regla de registros akáshicos, tu energía y tu comunicación son tu derecho, pero también son tu responsabilidad. Es que tú estás diciendo de manera constante, ¿no tienes? Maravilloso. Está bien, pero recuerda que lo estás diciendo tú. O sea, el único que se empobretea eres tú. Es correcto. Ok. Tercera. Tercera. La número tres, y esta ponle mucha atención, es tus medios de comunicación y programación. ¿Qué es un medio de comunicación y programación? Bueno, por ejemplo, tú puedes entrar a vernos y llevarte muchísima información valiosa por ti, para ti, o puedes llevarte, no sé, noticias. Graves, fuertes, densas, matanzas, narcotráfico, etcétera. O puedes entrar a internet a ver pornografía, asesinatos, etcétera. Es que le estás metiendo aquí de manera constante. Y es por ello que hay mucha gente, y lo vas a recordar, los que nacimos entre los ochentas y noventas. Te aseguro que viste las tres Marías de Thalía, María Mercedes, Marimari, no me acuerdo cuál era la otra. Y vivías en un drama total, de manera constante. Sí, porque, oye, si a María Mercedes le va así, pues, ¿cómo no a los mexicanos? Y es espectacularmente cierto, pero a la gente le fascina el drama. Entonces, bajas tu nivel otra vez, y entonces la pregunta es, ¿y por qué no pasa lo que yo quiero? ¿Y por qué a mí? Bueno, pregúntate, ¿para qué está pasando? ¿En qué contenidos te estás basando? ¿Qué le estás metiendo a tu programación? Te aseguro que si alguna vez te dijeron, es que el dinero no se da en los árboles. Concedido. Pero te voy a decir, si lo cambias a positivo, que le pregunten eso a un manzanero, o sea, a un agricultor de manzanas, claro que se le da el dinero en los árboles. Exactamente, depende de lo que tú le estés metiendo. Así que observa que la transferencia de energía, de acuerdo a la programación y a la comunicación que tú estés dando, también es sumamente importante para tu propia vibración. ¿Ok? Muy bien, llevamos tres. Vamos por la cuarta. Ahora, fíjate muy bien en la cuarta. Sistema de alimentación. ¿Qué le estás metiendo a tu organismo? ¿Qué le estás metiendo? Hay gente que me pregunta, ¿qué me recomiendas comer? Digo, yo nunca en mi vida he hecho una dieta, jamás. ¿Qué si recomiendo? Que comas alimentos de preferencia de alta vibración. No es lo mismo comerte una ensalada de atún, por ejemplo, que el atún para mí se me hace muy sano. A comerte... Frituras. Todo lo que sea grasoso, todo lo que sea de puerquito, que el puerquito la verdad es un animalito que pasa por un proceso de mucho dolor para que llegue a tu mesa. Entonces, es respetable. A mí también me encantaban los tacos al pastor. Por favor, simplemente que ahora los como un poco menos. Eso es todo. Yo nunca te voy a sugerir... Oye, y menos en luna llena. Menos, por favor. O sea, ya no los comes, pero no... No, no. No, no. Si no, no sale el lobo que traemos. Sí, te recomiendo mucho que busques alimentos de alta vibración energética. Carne roja, poca. Cerdo, de preferencia, no. Si puedes hacerlo, está bien. Si no, la decisión es completamente tuya y siempre va a ser respetable. Ok. Ok. Vamos por el siguiente. Quinto. ¿Cuántos son? Son siete. Ah, ok. Entonces, al siete mando los saluditos. Así que espérenme tantito. Ok. Fíjate muy bien. Vamos por el quinto. Quinto. Y aquí se pone interesante la cosa. Familia tóxica. Todos, absolutamente todos, pertenecemos a un linaje. Tenemos conexiones a nivel genético con nuestras familias. Ya habrá seres dentro de tu familia y de la mía que te suban la vibración. Ya habrá otros que dirán, híjole, no, gracias de tu energía. Tú tienes el derecho de decir, no quiero de esta energía. Pero lo puedes hacer desde el amor, lo puedes hacer desde el dolor, enojándote. O rechazando. O rechazando. Yo conozco gente que dice, no, es que yo tengo, no sé, tengo dos años que no hablo de mi papá. Y yo así, híjole, ¿y cómo estará tu economía? Sí, porque el papá es dinero. Porque ahí viene también la manifestación. Entonces, quiero que te vaya quedando muy claro. Haz una revisión. Si a lo mejor en tu familia hay seres que están unidos al drama, unidos a la toxicidad, y que simple y sencillamente no los tienes que cargar. No importa si es papá, mamá, hermanos. Ok, simplemente tienes que irte a las reglas básicas y siempre aplicar la primera regla. Mi energía y mi comunicación son mi derecho. Yo decido cuánta energía y cuánta comunicación doy. Es algo que tienes que tener muy claro. ¿Para qué? Para que esa energía no se atore ahí. Ahora, si tú sabes que tienes un hermano, una hermana que está en víctima y en drama, no te quedes tú enganchado o enganchada a eso. Es tan fácil como decir, a ver, hermanita, me quiero tomar un café contigo, vamos a sentarnos a llorar, ¿por qué mejor no te la llevas a bailar? Exacto. Porque al que tú haces que se mueva, la energía también se está moviendo. Y irremediablemente. Porque se no está haciendo hasta la droga de esa misma energía. Eso es uno. Hace como, porque la gente que trae una energía densa, lo que hace es que tiene que hacer tierra firme contigo. Es correcto. Entonces, cuando no reconoces, o sea, porque también el punto no solamente es reconocer esa toxicidad, sino tú que le generas, que lo que hace es engancha y entonces los dos hacen tierra. El punto es que desactivarla es cuando uno reconozca que no te hace bien mi presencia. Entonces, ¿para qué me pongo? Creo que tú tienes que tener el amor propio suficiente, el valor suficiente de decir, yo no soy un basurero. Y si tú no eres basurero, no recibes basura de nadie. Esa es la basura que ese ser en este momento tiene, permítele que la procese. Pero la puede procesar de varias maneras distintas. Si tú llegas y te bajas a ese nivel, lamento mucho decirte, pero la verdad es que alguien con energía baja siempre te va a bajar de nivel. O sea, sí la va a jalar. Por mucho que tú digas energéticamente yo bien poderoso. Claro. O sea, para eso ahorita vamos a dar unas herramientas y unas estrategias para que no te dejes jalar la energía. Susi pregunta que cómo identificamos a una víctima. Ay, es muy sencillo. Escucha cómo habla. Siempre va a hablar desde el me. Me dijeron, me hicieron, me hizo enojar, me regañó. Siempre va a ser el outsider, el de afuera. Va a ser siempre el que todo lo que le sucede viene de algo afuera hacia ella. Observa muy bien los siete puntos de distracción que te voy a dar, porque así es como puedes reconocer a las víctimas. Y entonces personas y familiares tóxicos pueden estar o en la víctima o en la agresión o cuál otra es la toxicidad. Fíjate muy bien, pueden estar desde el enojo, que eso es algo que, híjole, cuando la persona es agresiva, de lejos se le nota. No, o deja tu agresiva físico. También hay agresivos pasivos. Sí, también los hay. O sea, que es bajita la densidad, no se da cuenta. Y entonces ese también es una cuestión de agresividad que cada quien se lo tendrá que trabajar. Pero no nada más es la agresión física. Sí, así es, es correcto. Y esa la reconocemos, perfecto. Es también una cuestión energética. Es completamente de energía y esa es la parte más importante, por eso te lo digo. Y obsérvalo. Si cada vez que tú te acercas a esa persona, tu energía baja, tu densidad, hasta físicamente te sientes pesado, pesada, y sientes una cierta incomodidad que dices, híjole, no quiero verlo, no quiero verla. Es, muy bien, toma tu tiempo. Recuerda que esa es tu energía. Tú decides. ¿Y se va a decir que no? Por supuesto. Por supuesto. Y si la verdad es que, me decía un día un gran amigo, aprendí a poner tierra de por medio. Y amo mucho a mi familia, pero los amo allá y yo acá. Y está bien. Es parte de lo que tú tienes que vivir y de lo que cada proceso te va a ir marcando. Si esa es una solución en este momento para ti, al momento en que tú tengas una mayor energía y puedas manejarlo desde el amor. Ok. Esa es la diferencia. Ok. Vamos por el sexto. Parejas tóxicas. Parejas tóxicas. Y esto es algo. ¿Cómo le haces? Y es el tema. Pues ya lo elegí, ya me eligió. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo te lo trabajas? Híjole, mira. El tema de parejas tóxicas es algo que tienes que trabajar muy, muy, muy a fondo porque recuerda que ahí aplica ley del espejo. Y es que tú no estás viendo que es muy probable que tengas. Y que te lo está proyectando el otro para que lo trabajes. Y que te lo está espejando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, simple y sencillamente reconoce el espejo que hay ahí. Y simple y sencillamente cuando tú empieces a subir tu nivel y puedas verdaderamente decir lección aprendida, entonces o se mueve o cambia. Eso así es. Inclusive va a haber una ruptura y, por ejemplo, es lo que nos duele mucho. Es como de estas rupturas en un plano de metafísica le llaman la ruptura aparente porque en verdad algo se rompe. Pero se rompe porque si tú empezaste a subir esta energía y te diste cuenta del amor tóxico que tú también dabas, porque no nada más que el otro te lo dé. Está muy fácil decir, ay, es que el otro era tóxico. No, la toxicidad en la que vivías, cuando empiezas a trabajar, tiene que haber una ruptura para que se evidencie todo eso que ya no funcionaba y habrá quienes se reconcilien, habrá quienes se separen, pero desde una energía totalmente diferente. Y recuerda siempre esto, lo más importante es qué tan feliz estás y qué tan feliz está esta pareja contigo. Lo más importante es eso, porque a lo mejor si se acaba el ciclo, bueno, pues muchas gracias, llegas a un nuevo acuerdo. Te bendigo y te honro. Y ya está. Digo que tampoco es que llegas ahí luego, luego, o sea, tampoco es, no crean que lo platicamos, que es así de padrísimo, no. No, no, es un proceso. Ok, y muy bien, fíjate bien, el último y este mucha atención en este porque roba una gran cantidad de energía y desde mi punto de vista, desde las cosas que menos te ayudan a confrontar la vida, yo le llamo cursitis aguditis y cursitis aguditis son todos aquellos seres que hoy se meten a Reiki, mañana se meten a Tita Healing, pasado se meten a registros, después bla, bla, bla y se la pasan en cursos años. Y cuando aplicas. Y no aplican nada. Y es una manera de estar completamente distraído. Así que abusado a quien le estás cediendo tu energía. Porque es como distraerte. Es totalmente una distracción. En lugar de aprender estás. Estás simple. Te estás llenando tanto. Simple. Por ejemplo, en la filosofía japonesa de los samuráis dicen que un buen samurái, y no es el guerrero que se la pasa en batalla todo el día, sino el sabio que entiende que la vida es un andar. Él es el primero que sabe que para adquirir un nuevo conocimiento tiene que soltar algo. Es correcto. Así es. Y simple y sencillamente te lo voy a decir de esta manera. No sé a qué cursos te metas, a qué cursos tú entres. Lo que sí te puedo decir es agarra uno con amor que vibre, que resuene contigo y aplícalo a tu vida. Aplícalo a tu vida, lo que te sirva. Porque todos los conocimientos tienen su parte positiva. Y habrá cosas que funcionen o que a lo mejor durante un tiempo resuenen contigo. Y habrá otras tantas que digas, oh, híjole, creo que ya el camino ya no es por aquí. Y será el momento, como bien lo dices, de tomar una nueva ruta, de asimilar, agradecer, reconocer eso que aprendiste de este proceso y aumentar tu nivel e ir más allá. Así que observa y observa muy bien quiénes son estas cinco personas con las cuales tú estás intercambiando energía, de qué manera estás recibiendo y de qué manera tú estás entregando. Porque si me llevo con, no sé, un depresivo, un alcohólico, una dramática, una tóxica y un supresor, híjole, ¿cómo estará mi energía? Y no es que a partir de hoy, ojo, porque también pasando es que a partir de hoy tú eres Gandhi y los demás son una bola de perdidos, distraídos y locos. No, más bien estás reconociendo que esa persona tiene su proceso, pero que tú ya estás en, no me gusta decir como en otro nivel, porque de pronto ahí el ego espiritual puede salir. El ego es fuerte, sí. Pero que estás eligiendo otro tipo de conexión. Simple y sencillamente vamos a ponerlo como que estás en un proceso de sanación donde quieres hacer una pequeña limpia en tu aparato energético. Punto. Velo así. Estoy en un proceso de sanación y voy a empezar a hacer una limpia. Es así de sencillo, ¿ok? Y no limpia de bolsillo de esa de que te hacen que te pases cosas, no. Limpia de tu propia energía. Haces una revisión, haces un chequeo y entonces comienzas a ver y a decidir. ¿Y qué crees? Que si no los encuentras a lo mejor el tóxico eres tú. Obsérvalo, simple y sencillamente es eso. Y desde la humildad y el reconocimiento tienes que empezar a reconocer tus propios niveles de distracción y de toxicidad. No hay varitas mágicas y eso quiero que te lo aprendas. Los procesos espirituales conllevan disciplina, conllevan sacrificio y conllevan pasar por muchas cosas que no te van a gustar. El que te diga que tiene una varita mágica y que vas a hacer un ritual y que mañana te va a llegar la abundancia y la prosperidad. Te está mintiendo. Sin que lo trabajes. Tienes que trabajarlo desde acá. ¿Ok? Segunda ronda de saludos. A ver, segunda ronda y ahorita vamos a hacer un recuento de las distracciones que nos hacen colocar nuestra energía en una transferencia no correcta. Porque hoy estamos hablando de la transferencia energética. Muy bien. Marían Jiménez nos dice, pero si estamos rodeados de personas así, también quiere decir que uno, y fíjate lo que acabas de responder, tiene esa misma toxicidad y al trabajarlo tu alrededor cambia en automático pregunta y tengas que convivir con él forzosamente. Ah, no, no, espéreme. Digo, no creo que con evitarlo sea suficiente. Estoy en lo correcto. Ahorita vamos a precisar un poquito, que no es de que agarres y ya les dejes de hablar, porque si no estás evadiendo, ¿no? Entonces, los demás están mal, menos yo. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso. Dice, ¿y qué hacer cuando es en tu mismo trabajar todo esto, que sea tu mismo jefe, que no lo puedes evitar y que tengas que convivir con él forzosamente? Ahorita te platicamos. Marían, gracias por la pregunta muy acertada. Betty Cérate, excelente tema. Muchas gracias. Saludos desde Guadalajara. Alexa GT, también saludos, Alfredo. Patty Murillo nos saluda. Gracias, gracias, gracias. Carol, Carolina Bernal, muchas gracias. Desde Perú nos manda bendiciones. A mi querida Susi Arriaga, que ya nos hacía por ahí una preguntita. Yuli Ávila nos pide un saludo. Ahorita le mandamos un saludo a su hijo de siete años, que está conectado. A Nayancey, un abrazo. Patty Lozada, me gusta escucharte, Alfredo. Siempre me transmites paz. Susi preguntaba que cómo reconocer a la víctima en la persona. Ana Belén Sofía Velázquez nos saluda. Alfredo, ¿cómo te la pasaste en tu cumpleaños? Que fue su cumpleaños del jovenazo. Se fue de gira artística y también de gira amorosa. Entonces, lo apapacharon mucho y a nosotros nos corresponde mandarle los apapachos de la tribu. Así que te mandan felicitaciones con mucho cariño. Sí, muchas gracias a todos los que se tomaron un minutito para felicitarme. La verdad, me la pasé increíble. Gracias por su cariño, por todos sus buenos deseos. Híjole, la verdad fue... Ha sido una vuelta al sol muy, muy interesante, llena de mucho amor y de mucho aprendizaje. Gracias a todos. Pues ahí está, mira. Ahí está. Y Yuli, que le mandemos abrazo y saludo a Ian, que nos está escuchando de siete años. Ian, un gran saludo, amigo. Espero conocerte pronto. Que estés muy, muy bien. Y bueno, dale un abrazo por ahí a Yuli, porque nos pidió los saludos para ti. Y bueno, qué padre que estás escuchando, Ian, porque ya te ahorraste un caminote, ¿no? O sea, tú ya estás aprendiendo desde ahorita. A nuestra querida Tere, a CUP, está conectada. Bueno, Susi, ya le mandamos abrazo. A Leti Saavedra, también conectada. Un abrazo. Ver Holguín, también un abrazo. A mi querida tía Berta Ruiz, que le encantas, que le gusta lo que compartes. Y dice, y mi amigo, Dios me los bendiga. Y bueno, gracias a la familia que nos está sintonizando. Hasta Medellín, Colombia, a nuestra querida Patty Lozada. Saludos. Mandamos un abrazo a Marbel Hernández. Buenos días, al fin nos puede ver a tiempo. Un abrazo fuerte. Y todo es perfecto tal cual es. En Medellín nos vemos el trece, trece, catorce de junio, julio, no recuerdo exactamente, del año que viene. Vamos a estar por allá dando unas conferencias, así que bueno, váyanse anotando. Apúntense, Juli y Abby, bueno, a Juli ya las mandamos saluditos. A Linda Flores, también ya conectada. Y a toda nuestra tribu, Norma Jiménez, desde Florida hasta Florida, mandamos un abrazo. Ángeles Maciel, también. Saludos, felicidades, te mandan. Y bueno, todavía se reciben bendiciones y regalos también, porque pues todavía hasta que termine octubre, ¿no? Entonces, seguimos sobre todo, fíjate, habían ahí unas preguntas bien interesantes. O sea, que lo niego y entonces ya me bloqueo con todos y no les hablo. ¿Cuál es la manera correcta de trabajarlo? Porque fíjense, uno de los procesos es reconocer la propia toxicidad no está padre. Porque no nos gusta una que nos vengan a decir nuestras verdades, porque el ego va a justificar su verdad. O sea, pero, ¿cuál sería la manera amorosa de transitar del ego, de la protección, de la justificación, a salir de esa toxicidad? ¿Cuál es el contrario de la toxicidad? Fíjate muy bien. Lo primero que vamos a aprender a hacer, y esto te lo he comentado en algunas ocasiones, voy a volver a comentártelo. Tienes el video, ¿no? Y tengo un video por ahí, por favor, entren a la página de YouTube para que lo vean, que se llama ¿Cómo cerrarme de energía negativa? No quiere decir esto que va a ser así. Sí, recuerden que no hay varitas mágicas, pero si tú comienzas a hacerlo de manera constante, la energía en tu entorno y el cuidado que tú tienes por ella va a empezar a variar, va a empezar a cambiar. Y si tú trabajas de manera interna en lo que tienes que trabajar aquí desde tu corazón, vas a empezar a vibrar de una manera y en una frecuencia totalmente distinta a la que lo haces habitualmente. ¿Ok? Si tú estás rodeado o rodeada de jefes tóxicos, de jefes que te están machacando, te están suprimiendo, llámese maridos, llámese gente que siempre te está gritando, primero tienes que preguntarte para qué los pusiste ahí. Porque también quiero decirte, y esto lo vemos en registros akáshicos, que es de acuerdo al plan de tu alma. Los pusiste ahí para aprender algo de ellos. Necesitas primero tener la parte no de entendimiento, ya viste que ahí están, sino de comprensión. Y la comprensión se tiene desde el punto en que tú abres el corazón, abres el corazón y dices, ok, ¿para qué lo puse aquí? ¿Qué tengo que aprender de esta experiencia, de esta situación, de esto que estoy viendo, sintiendo, palpitando, vibrando, que no me gusta? ¿Ok? Y si no te gusta y te está bajando la vibración, bueno, te voy a dar cuatro tips rápidos para que tú aprendas cómo contrarrestar una vibración de toxicidad o una vibración baja. ¿Ok? Adelante, hay una otra pregunta. Fíjense, sobre todo lo que estabas diciendo es una de las preguntas básicas que te va a ayudar a identificar. Esto es que, ¿qué herida cada que me regreso a este punto, a esta experiencia, se vuelve a abrir? Claro. Entonces, son estas heridas que le hemos llamado y que hemos platicado de ellas del alma, que una y otra vez se abren y no están sanadas, y hasta que no decidas sanar esa herida o esa huella que ha quedado, entonces no te puedes dejar de enganchar con esa energía. Sí, recuerda, y por favor velo, yo siempre les digo, mira, una de las partes más hermosas de un proceso es cuando tú te abrazas en el proceso y te dices, todo está bien, todo está bien. ¿Por qué? Porque esa es la parte de tu reconocimiento, pero también de decir, este es mi proceso y lo llevo con amor. No es que te chiques, es que vivas el proceso de manera amorosa. Eso es algo muy diferente. Y si tú lo haces desde ese punto de respeto primero por ti, vas a dejar de meterte en el proceso de los demás. Y esa es la tercera regla en registros akashicos. No soy metiche, respeto el proceso del de enfrente. Si hay una herida, si hay una huella de abandono, si hay una herida de rechazo, si hay una herida de soledad, las heridas sagradas son para bendecirlas y para sanarlas, porque eso es lo que te están mostrando que a nivel de evolución espiritual tienes que trabajar. Y no las tienes tú o las tengo yo, las tenemos todos, absolutamente todos. Que hay alceares que vienen con niveles mucho más claro, pero ya lo han trabajado. Y es por ello que también los brincos cuánticos que están dando esos saltos que tú dices ¡Wow! ¿Cómo se transformó? ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Los puedes observar. Y te voy a pedir que por una vez en tu vida no seas como Santo Tomás. No hasta no ver, no creer. Simplemente hazlo. Simplemente úsalo. Simplemente trabaja desde ti y desde aquí. Para un momentito tu bella y hermosa mente y permítete sentir desde tu corazón. Ok, tengo un jefe que me machaca, tengo un marido que me grita. Sí, porque preguntan y qué onda con la pareja, ¿no? Tengo un marido que me grita o tengo un marido que me trata mal o una esposa que no me quiere, no sé. O controlador. O controlador o controladora. Ponlo desde ese punto. Ok, primero, concéntrate en tu corazón y desde aquí te vas a hacer la pregunta ¿Para qué lo puse en mi vida? Y si tu primera respuesta para la persona que me preguntó cómo identificar a una víctima es Yo no lo puse ahí, lamento mucho decirte, pero sí lo pusiste ahí. Tú lo elegiste. Tú lo elegiste. Aunque no suele. Ok. Si la lección aún no está aprendida, respeta tu proceso. Respeta tu proceso. Solamente que lo puedes pasar a través en dolor o lo puedes trascender en amor. Es solamente una decisión. Puedes ver al ser viéndolo como ser, no como la personalidad egoica que te está machacando y que tú directamente estás diciendo, Híjole, no lo soporto más porque estás en resistencia, pero la resistencia está aquí a nivel mental. Estás ubicando a nivel mental todo lo que no te gusta y todo lo que ya no quieres de ese ser. Si quitas la resistencia, abres el corazón y la pregunta correcta es, ¿para qué lo puse ahí? ¿Qué es lo que necesitas ver? ¿Qué es lo que necesitas aprender? Y a partir de ese punto vas a empezar a cambiar primero tu frecuencia y después la frecuencia del entorno, de lo que está sucediendo a través de mí. Un día una señora me hizo una pregunta muy hermosa y me dijo, es que todo mi grupo de trabajo, si yo tengo a mi cargo creo que 20 personas, pero tengo un grupo de 5 que me tienen envidia, me echan mala vibra, hablan chismes atrás de mí y ya los caché porque otro chismoso me dijo. Y yo dije, ok. Entonces, ¿qué estás buscando? Entonces, simplemente observa, para que eso suceda en tu entorno, ¿quién es el primer conflictivo? ¿Quién es el que anda buscando, indagando, conectándose con el chisme? Es correcto, ¿con qué te estás conectando? Porque si tú lo estás viendo solamente desde este aparato mental y desde tu ego de todos me tienen envidia, todos quieren algo que yo tengo, todos, no, 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 no. Primero acuérdate el primer paso, humildad. Si tú lo bajas a humildad, créeme que sería mucho más fácil ir y manejar a un grupo. Oye, ¿qué cara te puso? ¿Estuvo fácil la aceptación o fue de, uy, yo quería que me validara esa persona? Pues, y la gran mayoría de la gente que ya tiene alguna sesión conmigo saben que solamente doy cinco sesiones y saben que hay mucha gente que no regresa. Y está bien, de verdad que yo amo y respeto sus procesos, primero porque me permiten ser parte de ellos en algún momento y segundo porque el registro no siempre te va a decir lo que tú quieres escuchar. De hecho, muchas veces y me lo dijo, me lo dijo hace muy poco un buen amigo, me dice, híjole, es que yo pensé que me iban a decir cosas más bellas. Le digo, híjole, ¿sabes qué pasa? Que te van a decir lo que necesitas para moverte de esta frecuencia. Y igual como me dijo un día en la señora, ¿usted me está regañando? No, para nada. Simple y sencillamente que hay veces que necesitas un pequeño empujoncito, una llamada de atención para moverte de este círculo vicioso donde estás, que estás haciendo esto, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y lo que necesitas a veces es que te den un empujoncito, un golpe, antes de que la vida te dé un golpe mucho más fuerte y entonces, digas, híjole, yo no necesitaba enfermarme, yo necesitaba que me corrieran del trabajo, yo no necesitaba que se fuera mi pareja, yo no necesitaba esto. Pero, ¿qué crees? Que si está pasando, lo necesitabas para moverte. Exacto, porque si no, es como lo que decíamos, si no has sanado la herida, entonces, ¿qué tienes que esperar hasta que tenga una llaga? Hasta que se cangrene para que puedas tomar acción. Sí, no, no es la forma, recuerda, el proceso debe de ser un proceso amoroso, pero sobre todo, tú amándote, tú abrazándote, tú sintiéndote y tú repitiéndote, todo está bien, porque todo es perfecto para tu proceso, ¿vale? A ver, mandamos un abrazo a Cari GV, excelente tema, saludos amigo, Patti Lozarda, dice que te espera en Medellín, Norma Jiménez, nos saluda desde Florida, Ángeles Maciel, te saluda, te manda felicitaciones. Y bueno, también en lo de la pareja, bueno, pues es uno de los temas que seguramente vamos a andar un poquito más en ello, porque pues es el gran maestro. Y el gran maestro no necesariamente llega con esta sabiduría y esta paciencia de te voy a mostrar la lección, lo que tú dices a veces, y bueno, la mayoría de las veces el ser humano elige desde el dolor, pero la gran diferencia es cuánto te quieres estacionar en el dolor, cuánto quieres que te vuelva a doler o cuánta anestesia le quieres poner esa herida. Lo que hemos dicho, llega un punto que no todo el mundo dice sin anestesia, esta vez vas sin anestesia porque esta vez quiero aprender la lección, esta vez quiero dejarme de vincular con los demás desde el enojo, la ira, el chisme, la toxicidad, pero no está fácil porque nos va a mover de lo que nos gusta, de lo que nos alimenta, de lo que hasta se siente rico. No, y aparte de tu zona conocida, de todo lo que tú ya manejas, y recuerda, decían por ahí las viejitas, yo recuerdo mucho que escuchaba a las abuelas que siempre platicaban y decían, ay, pues más vale malo conocido. Entonces se quedaban ahí. Con el malo conocido. Exactamente. Decían, más vale malo conocido, qué bueno por conocer. ¿Por? Entonces, es un programa, es simple y sencillamente eso, es un programa. Entonces tú tienes que checar dónde está la herida y cuál es el implante que tienes, cuál es la orden que pusiste ahí, porque recuerda que una orden puede servir en un fractal de tiempo, pero a lo mejor en este punto ya no está funcionando. A lo mejor en este punto tienes que poner una orden nueva, tienes que cambiar el programa. Es como si tuvieras una maquinita de estas antiguas, que te acuerdas que había sumadoras, ok, imagínate que se hubiera quedado una tecla apretada. Eso ahí. Entonces, tú sigues funcionando, pero hay una tecla ahí apretada que te va a estar alterando todos los resultados. Eso exactamente es un programa que no ha sido removido de un fractal de tiempo del pasado. Fíjate, mandamos un abrazo a Susana Jaso hasta Quito, que le mandamos de veras gracias por conectarte. Muchas gracias. Norma Jiménez nos dice, qué temazo, me cayó muy bien escuchar esta información. Felicidades y bueno, gracias. Y los cuatro puntos que el día de hoy nos vas a dejar para poder, sobre todo que a partir de hoy, seamos los dueños de las transferencias energéticas, que no de manera inconsciente vayamos dejando la energía y luego por eso decimos, es que ¿por qué estoy tan cansado? Pues es que, óyeme, ¿por qué me siento tan agotado? Es que nos ponemos, hasta parece que ahí le vamos. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, para cerrar este tema que está increíble, vamos a hablar rápidamente de cuatro puntos esenciales para que tus intercambios energéticos sean a este nivel, ¿ok? Muy bien, vamos con el punto uno. Primer punto, aprende a cerrarte de energía negativa. Para ello te voy a recomendar que vayas a mi página de YouTube, Alfredo Jan Huillana, y busques cómo cerrarme de energía negativa. Es un ejercicio que te va a tomar un minuto. Vas a frotar tus manos, vas a poner tus manos a la altura de tu ombligo, antes de llegar a cualquier lugar donde esté sumamente concurrido de gente, o si vas a un trabajo de oficina, o si vas a una reunión familiar, un concierto, una reunión familiar donde a lo mejor tú dices, ¡híjole, están medio densos! O una reunión de amigos, o algo que tú no sepas exactamente a qué vas a llegar, o simple y sencillamente que haya un gran cúmulo de gente, tipo, no sé, un partido de fútbol, ese tipo de cosas que ahorita las cosas se han puesto muy gruesas por ahí, vas a llegar completamente cerrado de tu energía. Esto no quiere decir que no vas a ver lo que sucede. Lo que quiere decir es que puedes estar ahí, pero que a ti no te va a pasar absolutamente nada. Tú no te enganchas con eso. Oye, que eso se recomienda ya hasta si manejas, oye, ¿no? Pues es que yo lo hago al despertar y... Sí, porque la verdad, si nos vamos conectando con la densidad, por eso luego ya ven que pasa tanta cosa. Todos los días, todos los días, hasta que se te haga un hábito. Ok. Dos, fíjate muy bien, y esto es muy, muy, muy importante. Tienes que empezar a trabajar tu sistema de creencias y lo primero que vas a hacer es engañar a tu cuerpo físico. Engañar a tu cuerpo físico es hacer esto. Que sonríes hasta que se te crea. ¿Vas a sonreír hasta que se te crea? Claro, vas a sonreír hasta que verdaderamente tu energía... Hágate hasta que te pares derechito y sonríe. Sonríe, sonríe, porque la vibración que tiene tu sonrisa siempre va a estar encima del enojo, siempre va a estar encima de la ira. Comienza a sonreír. Y acuérdate que hay una ley universal que dice que lo que das, recibes. Y si tú comienzas a sonreírle más a la vida, la vida te va a devolver gente que sonríe. Ponte muy, muy atento. Mueve tu cuerpo. Si tú me dices que estás deprimido, lo primero que tienes que hacer es irte a bailar, irte a correr. Deja tu celular. Porque les voy a decir que hablando de engañar al cuerpo, si se fijan, es hasta... Dirían en las teorías conspiradoras, que tiene hasta una cuestión de poder de que traigamos el teléfono. Y como la postura del cuerpo es así, si se fijan. Y si se fijan, ¿cuál es la postura de la tristeza? Con la mirada abajo y así encordados. Entonces, no ayuda mucho estar todo el tiempo, más si eres propenso a eso, lo que dices, cambia la postura. Cambia tu postura. Ponte firme. Hay un video que me gusta mucho de Siddharth Guru, que él dice, camina como si fueras un rey. Camina como si fueras un rey. ¿Partiendo plaza? Exacto. Camina como si fueras un rey. Ponte tus mejores galas. Siéntete como si fueras un rey. Y de esa manera vas a empezar poco a poco a conectar con tu nivel celular. Y recuerda que no solo tenemos esta vida, hemos tenido muchas. Y te aseguro que en alguna de ellas habrás estado en este nivel. Así que comienza a recordarte. Y comienza a engañar al programa que tienes en este momento. Ok. Ok. Siguiente. Punto tres. Por favor, métete información valiosa. Nútrete. Nútrete. ¿Quieres cambiar tu sistema de creencias? Platícame de los tres libros que estás leyendo en este momento. Tres al mes. Tres al mes. Por favor, comienza a checar qué le estás metiendo aquí. Si lo que me puedes decir son tres series de Netflix, por favor, que sean positivas. Por favor, que no sean narcoseries, que no sean series que te rompan el aparato energético, exceso de drama, exceso de mentira, exceso de terror, violencia. Observa bien qué estás viendo, te lo voy a volver a decir, uno de los distractores que es el sistema de comunicación, tú puedes meterle alto nivel de información, bajo nivel de información. Depende de ti, depende completamente de ti, ¿ok? Ok. ¿Vamos al último? El último, por favor, y luego la última ronda de salud. Cuarto y último paso, y este paso es muy, muy importante. Tienes que estar consciente a cada momento de quiénes son estos cinco seres y qué tú estás dando y qué tú estás recibiendo. No te estoy diciendo que los cambies. Recuerda que el que tienes que mover y cambiar tu energía eres tú. Si tú cambias la frecuencia, si tú comienzas a sonreír, si tú estás engañando a tu cuerpo y si tú le estás metiendo nueva información, va a haber un punto en donde a lo mejor estos seres empiezan a moverse de ti. Y llegan seres que vibren en esta frecuencia. Lo que tú le pides al universo, el universo comienza con un radar a buscar quiénes son los seres que vibren contigo. Y recuerda que tu familia espiritual no son aquellos seres que viven contigo todos los días, 24-7. No. Puede ser un gran amigo, una gran amiga, que ves a lo mejor una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada dos meses, pero que siempre los llevas en el corazón. Y que sabes que están ahí. Ubica quiénes son esos seres. Y ubica de qué manera tú también estás respetando la primera regla, que es mi energía y mi comunicación son mi derecho. Y con eso te voy a dejar el día de hoy para que te pongas a trabajar y empieces a hacer esta revisión. Oye, nada más. Así de, ay, qué poquita tarea nos dejó. No, una de las cosas que siempre digo es que dejo algunas tareas, así que bueno. Aplícalo. Aplícalo. Recuerda, no seas de cursitis aguditis, simple y sencillamente aplica lo que está llegando a ti, porque si el día de hoy llegó a ti esta información y nos haces favor, además de compartirla siete veces siete, estás haciendo un beneficio. Va directamente a tu línea del arma. Así que ayuda a los demás como te gustaría que te ayudaran. Y velo desde ese punto. Simplemente velo desde ese punto. Y la transferencia energética busca siempre darla desde la humildad, desde el agradecimiento, la paciencia y el amor. Fácil no es, pero es un trabajo que tenemos que hacer todos. Y yo agregaría que no es descuchitis aguditis, ¿no? O sea, hay que ponerle aplicación porque recuerda, cuando recibes la información, si no la aplicas, es energía que estás almacenando. Entonces, en lugar de ayudarte, te regresa. Entonces, el día de hoy, gracias por... Ahorita vamos a dar los pormenores para que se comuniquen contigo. Silvia nos comparte que ella es una mujer que pasó por una separación, que cuando estaba en pareja se sentía muerta en vida y nunca pensó dejarle ir a esa pareja. Y ahora le agradece porque volvió a ser feliz y le cambió la vida. Y gracias por el empujoncito, que obviamente decir esto pasó por mucho, un proceso de dolor. Imagínense amar en desapego. Y son pocos los que se atreven a esta valentía. Así que, felicidades. Gracias, Silvia, por compartirlo. Yuli nos dice que, por favor, vayas a Utah próximamente. Espérenlo. Está ahí checando los asuntos, ¿no? Armemos un grupo y yo, la verdad es que no tengo problema ir a cualquier lugar del mundo. Armemos un grupo y con muchísimo gusto voy. Y María Eugenia Ramírez del grupo de... Maru es la del Grupo de México, ¿verdad? Que Maru es la que mueve ahí el asunto, allá en uno de tus grupos de México. Ana Márquez dice, oh my God. Me hacen tan feliz escucharlos. Saludos desde Connecticut. Y bueno, mandamos un abrazo a Josep y Yana. Primo, te mando un gran abrazo, primo. Gracias por conectarte. Y me encanta porque Sara culmina el día de hoy diciendo, manos a la obra. Namasté para ambos. Temazo. Gracias, gracias, gracias. Naye, Correa y como lo que decimos, también parte de la aplicación es que compartas. Si a ti te está ayudando esto, compártelo siete veces siete porque lo que estás haciendo es expandir, comunicar. Y a su vez que lo estás compartiendo, estás poniendo ese granito de arena. ¿Dónde te localizamos, amigo? Queridos amigos, el día de hoy voy a estar en la ciudad de San Juan del Río. Muchísimas gracias a todo mi grupo de allá de San Juan. ¿Quién te están esperando? Nos vemos. Sí, ya no tardo mucho en llegar, así que nos vemos por allá. Se va con cuidado. Mañana voy a estar en Ciudad de México. Domingo también voy a estar en Ciudad de México. Ya tengo, pues bendito Dios, cupo limitado. Pero bueno, si alguien por ahí quiere comunicarse con nosotros, con mucho gusto vemos la posibilidad también de recibirles. Y bueno, ya saben que estoy al cincuenta y cinco doce seis seis nueve ocho seis cinco para todos los que quieran mandarme por ahí algún mensaje, un whatsapp, un correo, lo que necesiten, no tengo ningún problema. Y bueno, Facebook, Alfredo Llanjuyana en comunidad. Me puedes dejar por ahí tus dudas, lo que deseas preguntar. Recuerda que yo trabajo el tema de registros akáshicos y es un tema bastante amplio. Bastante, bastante amplio. Y que sí, sí te va a exigir trabajar en amor y en disciplina. Y bueno, me va a ser un honor para mí poder acompañarte en ese proceso. Nos vemos muy pronto. Acabo de regresar de Guadalajara. Muchísimas gracias a toda mi gente de Guadalajara. Son verdaderamente seres llenos de luz y de amor. Y próximamente voy a estar nuevamente por allá el día veinte de noviembre. Vamos a estar dando un curso y un cierre, un cierre también para la gente que ya finalizó sesiones conmigo. Como ustedes bien saben, yo no doy más de cinco sesiones porque... Porque no se nos hagan codependientes. Claro, y desde muy niño siempre me dijeron, a ver, ¿quieres aprender a pescar o quieres que yo siempre te esté dando el pescado? Y creo que el mayor amor es dejar ir en libertad para que los demás también crezcan. Oye, pregunta, Vero, Holguín, ¿en dónde puede ir a San Juan? O si tienes el dato, ¿a quién le marca o cómo le dan la dirección? Vero, Holguín, mándame por favor un WhatsApp. Y ahorita te mando la ubicación, porque la verdad es que no me la sé. Me invitó muy amablemente, 5512-669865. Y voy a estar el día de hoy en San Juan del Río a partir de la una de la tarde. Estaré por ahí hasta las seis, siete de la tarde. Y bueno, si hay posibilidad de vernos. Es un día intenso, la verdad que sí. Empiezo conferencia introductoria a la una de la tarde. Te mando la ubicación. O sea, que alcanzas a llegar, perfecto. Nuria Álvarez, dice que espera verte pronto. Norma Jiménez, mucho éxito y a trabajar. Exacto, Silvia Mendoza, que cuando vas al Estado de México, nada más que armen el grupo. Claro, donde haya un grupo mínimo de doce personas, con muchísimo gusto estaré con ustedes. A México estoy yendo muy seguido. Estado de México, pues sería nada más cuestión de que me dijeras la ubicación. Y con muchísimo gusto lo armamos, claro que sí. Juanis Garrido, dice gracias por la enseñanza. Marco Antonio, saludos. Buen tema, nos manda saludos a ambos. Y Juanis nos dice que cuando ella sonríe, efectivamente la vida le sonríe y todo a su entorno. Y es que cuando cambias la mirada, pues es que cambias como ves al mundo. Y entonces lo percibes diferente y te dejas recibir diferente. Blanca Todaki, saludos. Y bueno, pues nos despedimos. Gracias, amigo. Ya casi, casi, si se fijan, así con un pie en el carro para irse. Y a mi querida tribu, gracias por ser parte del cambio que quieren ver en el mundo. Nos escuchamos el domingo a las 12.30, grabación con el Instituto de Psicología Endocéntrica. Y el lunes les traemos sorpresas y todas las semanas. Así que hay mucho que compartir. Me despido. En verdad que tengan un excelente fin de semana. Marían Jiménez nos dice gracias, gracias, gracias. Bell también nos saluda. Y bueno, nos despedimos, mi querida tribu, con esta frase. Si tú te vieras como Dios te ve, seguramente te sorprenderías. En la que jala quien yo soy tú, tú eres yo. Vámonos. Bye, bye.